BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. ¿QUÉ DAD TÚ TIENES? YO TENGO 17 AÑOS. ¿ESTÁS AQUÍ CON LA AUTORIZACIÓN DE QUIÉN? CON MI AUTORIZACIÓN, DOCTORA. ¿Y USTED QUIÉN ES? SU MADRASTRA TENGO LA CUSTODIA DEL LEGAL. PERO TIENES UN DOCUMENTO QUE ME DICE QUE TÚ TIENES SU CUSTODIA. TENGO LA CUSTODIA LEGAL. AQUÍ TENGO LAS EVIDENCIAS DE LA RAZÓN POR LA CUAL ÉL DICE QUE ESTAMOS ACÁ DEMANDÁNDOLO. NO, NO, YO ENTIENDO. PERO YO LO QUE QUIERO ESTABLECER ES QUE USTED TENGA LA AUTORIDAD DE PODERLE DAR PERMISO A ÉL DE COMPARECER AQUÍ Y ENTABLAR UNA DEMANDA. YA. TENGO EL DOCUMENTO QUE TENGO, ES DE LO QUE EL PADRE DEJÓ PARA MÍ, DESPUÉS DE QUE MURIÓ. PERMISO. GRACIAS. DEJO A MI PAREJA DE JANIRA VÉLEZ. LE ENTREGO LA CUSTODIA DATUAL DE MI HIJO FABIO A MI PAREJA DE JANIRA. ESTO ES COMO UN TESTAMENTO QUE DEJÓ ESTE SEÑOR. SÍ, OBVIAMENTE, COMO UN TESTAMENTO. OK, PERFECTO. DALE, EXPLÍCAME POR QUÉ ESTÁS DEMANDANDO A ESTA SEÑORA Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. YO ESTOY DEMANDANDO A ESTA MUJER PORQUE ELLA FUE... O SEA, UNA DE LAS QUE PIENSO YO QUE CONSPIRO PARA ASESINAR A MI PADRE. O SEA, YO PIDO PARA SOLVENTAR ESTA DEMANDA EMANCIPACIÓN PARA SER MAYOR DE EDAD Y UNA SUMA DE CIEN MIL DÓLARES. PERO EN NINGÚN MOMENTO YO TUVE NADA QUE VER CON TU PADRE. OK, VAMOS A VER, EXPLÍCAME POR QUÉ TÚ DICES ESTO. TODO EMPEZÓ CUANDO YO LLEGUÉ CON MI PAPÁ ACÁ, TENÍA APROXIMADAMENTE 10 AÑOS. DESPUÉS, DOS AÑOS DESPUÉS, COMO CUANDO YO TENÍA 12, MI PAPÁ CONOCIÓ A ESTA SEÑORA. OK. MI PAPÁ ERA UNA PERSONA GENTIL, UNA PERSONA AMABLE, SIEMPRE TRATABA A TODA DAMA CON CARIÑO Y AMOR, HASTA QUE CONOCIÓ A ESTA MUJER. SE CONVITÓ EN UN HOMBRE AGRESIVO. ELLA TENÍA UNA EXPAREJA. ESA EXPAREJA SIEMPRE LA LLAMABA, SIEMPRE LA MOLESTABA, E INCLUSO PONÍA A MI PADRE A PELEAR CON ÉL. O SEA, PONÍA EN ALTAVO, AY, MIRA QUIÉN ME ESTÁ LLAMANDO. Y LO PONÍA EN ALTAVO Y HACÍA QUE PELEARAN. UN DÍA EN QUE MI PAPÁ SE ENTERÓ DE QUE ELLA ESTABA EN UN MOTEL CON SU EX-ESPOSO. Y YO NO ESTABA EN CASA, YO ME ENTERÉ, FUE DESPUÉS POR TELÉFONO, DESPUÉS DEL HORRIBLE SUCESO QUE ME ENTERÉ QUE MI PADRE HABÍA MUERTO. Y ES QUE CUANDO FUE AL MOTEL ÉL FUE A CONFRONTARLOS Y HUBO UN... UNA PELEA. UNA PELEA. ENTONCES EL SEÑOR PORTABA UN ARMA Y LE DISPARÓ Y MURIÓ. Y ENTONCES, ESO ME DOLIÓ MUCHO, ME AFECTÓ BASTANTE EN LA ESCUELA, EN TODOS... OK, UN MOMENTITO. EL EX-ESPOSO DE ESTA SEÑORA ASESINÓ A TU PAPÁ CUANDO TU PAPÁ FUE A BUSCARLOS A ELLOS A UN MOTEL. ELLA ESTABA EN EL MOTEL CON EL EX MIENTRAS QUE ELLA TENÍA UNA RELACIÓN CON TU PAPÁ. ARRESTARON AL OTRO HOMBRE. Y LO CONDENARON, ME IMAGINO, Y LO CONDENARON A PRISIÓN. OK. ENTONCES, TÚ QUIERES EMANCIPARTE PORQUE NO QUIERES SEGUIR EL RESTO DE LO QUE TE QUEDA DE MINORÍA DE EDAD HA DADO ESTA SEÑORA. Y... ¿QUÉ PASÓ DESPUÉS DE LA MUERTE DE TU PADRE? LA MUERTE DE MI PADRE FUE HACE UN AÑO. LUEGO DE ESTE AÑO QUE HE PASADO CON ELLA HA SIDO MUY FEO. LO QUE MÁS ME HA PASADO, LO QUE MÁS ME HA DAÑADO ES, POR EJEMPLO, ME HACE PASAR HAMBRE. O SEA, ELLA TIENE UN REFRIGERADOR TODO LOQUEADO, TODO CON CANDADOS, CON TODO, QUE ES PARA ELLA. Y, O SEA, NO SÓLO ELLA, SINO UNA NUEVA PAREJA QUE TIENE QUE METIÓ A LA CASA DOS MESES DESPUÉS DE QUE MURIÓ MI PADRE. UNO, DOS MESES DESPUÉS. OTRA COSA QUE TAMBIÉN ME HACE ES QUE DESPUÉS DE ESO, A REÍS DE QUE YO NO TENÍA QUE COMER, PORQUE NO TENÍA NADA, O SEA, NI SIQUIERA PODÍA TOMAR AGUA DE LA NEVERA. TUVE QUE EMPECER A TRABAJAR. EMPECÉ A TRABAJAR EN UN CARWASH Y EL POCO DINERO QUE GANABA, CUANDO LLEGABA EL COLEGIO DESAPARECÍA, MÁGICAMENTE DESAPARECÍA, Y ERA QUE ELLA ME LO ROBABA, ELLA LO AGARRABA, EL POCO DINERO QUE ME QUEDABA, DESPUÉS DE COMPRAR LA COMIDA... ¿Y LOS 100.000 DÓLARES ESTO QUE ME ESTÁS PIDIENDO, ¿DEÓNDE SON? SON DE UN SEGURO DE VIDA QUE DEJÓ MI PAPÁ, Y ELLA LOS AGARRÓ PARA ELLA. PERO TU PAPÁ LA DEJÓ DESIGNADA A ELLA COMO LA BENEFICIARIA DEL SEGURO DE VIDA. SÍ, PORQUE ELLA LE LAVÓ EL CEREBRO, O SEA, MI PAPÁ ERA, COMO LE DIGO, ERA MUY NOBLE, Y ENTONCES ELLA JUGÓ CON ÉL Y LO TRANSFORMÓ HASTA EL PUNTO QUE LLEGÓ AL MOMENTO EN QUE HIZO COSAS COMO ESAS. ¿QUÉ TIENES AHÍ SOBRE TU PODIO? AQUÍ TENGO OTRA COSA O UNA EVIDENCIA QUE ENCONTRÉ HACE POCO, QUE ES QUE ELLA QUIERE IRSE DE AQUÍ A CALIFORNIA CON SU PAREJA, Y DEJARME AQUÍ SOLO, SIN NI UN SENTADO, SIN NADA, TODO SOLO, SOBREVIENDO, Y ESTO ES LA EVIDENCIA. OYE, Y LA CASA DONDE USTEDES VIVEN, ERA DE TU PAPÁ, ¿NO? ERA UNA CASA RENTADA. AH, ERA UNA CASA ALQUILADA. ESTE ES EL PASAJE DE AVIÓN, QUE ES DE LA SEÑORA Y SU PAREJA. OK, PERFECTO. ¿CÓMO RESPONDES? PUES, PERMÍTAME DECIRLE, DOCTORA, QUE EFECTIVAMENTE ESTUVIMOS EN UN HOTEL MI EXPAREJA Y YO CONVERSANDO, NO PRECISAMENTE INTIMIDANDO, PORQUE REALMENTE EL PADRE DE ESTE NIÑO ERA BIEN AGRESIVO CONMIGO Y BIEN ABUSIVO. NO ERA AGRESIVO. Y YO TUVE QUE RECURRIR A ÉL PARA COMENTARLE ALGUNAS DE LAS SITUACIONES QUE YO ESTABA VIVIENDO. ALEX, QUE TE ESTABA ATOSIGANDO ANTES. ALEX, ALEX. Y TUVIERON QUE IR A UN HOTEL. UN PARQUE NO ERA BUENO. NI UN RESTAURANTO. FUE ALGO QUE CONSEGUIMOS CERCANO Y QUE CONSIDERAMOS QUE PODÍAMOS CONVERSAR Y PODÍAMOS DEPARTIR LO QUE ESTABA SUCEDIENDO. CASUALMENTE, ÉL NOS ENCONTRÓ SALIENDO DE ALLÍ Y AL ENFRENTARSE ELLOS DOS, PUES, MI EX LE DISPARA. Y TU EX LLEVABA PISTOLA PARA LLEVAR UNA CONVERSACIÓN CONTIGO EN UN MOTEL. ÉL PORTABA ARMA. REALMENTE, TODO FUE EN DEFENSA PROPIA Y YO FUI MUY AFECTADA PORQUE YO AMABA AL PADRE DE ÉL. ESTABA EN UNA SITUACIÓN QUE ESCAPÓ DE MIS MANOS. ESCAPÓ DE MIS MANOS, DOCTORA. YO SOLAMENTE QUERÍA EXPLICARLE LO QUE ESTABA SUCEDIENDO, PERO YO AMABA A TU PADRE. TÚ SABES QUE SÍ LO AMABA. Y SUCEDIÓ, ÉL FUE CONDENADO A 20 AÑOS DE PRISIÓN, MI EX, Y ÉL MURIÓ, PERO ME DEJÓ ESE DOCUMENTO DONDE LA BENEFICIARIA SOY YO DE SU SEGURO DE VIDA. Y NADA FUE PREMEDITADO, SOLAMENTE ÉL DICE QUE YO ME COGÍA EL DINERO, PERO ES QUE LEGALMENTE ESTÁ AHÍ, Y LO DEJÓ PARA MÍ. TÚ TE AGARRASTE EL DINERO DE ESTE HOMBRE. LO AMABAS TANTO A ESTE HOMBRE. LO AMABAS TANTO AL PADRE DE ESTE NIÑO, QUE TENÍAS QUE IR A CONTARLE TUS QUEJITAS A TU EX-MARIDO, QUE YA ESTABA CAUSANDO PROBLEMAS EN LA RELACIÓN. Y ADEMÁS, AHORA YA TIENES OTRA PAREJA CON QUIEN ESTÁS DISPUESTA YA A LARGARTE PARA OTRO SITIO. ERA TANTO EL AMOR. PORQUE REALMENTE ME SENTÍA MUY TRISTE, ME SENTÍA MUY AFLIGIDA Y, NO SÉ, PUS, CONSIDERÉ QUE PUEDO REHACER MI VIDA. Y LO QUE SUCEDIÓ ENTRE MI EX Y EL PADRE DE ESTE NIÑO FUE EN DEFENSA PROPIA. ÉL NO QUISO HACERLO. ¿QUÉ TIEMPO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL PADRE DE ESTE NIÑO YA TÚ TENÍAS NUEVA PAREJA? DOS O TRES MESES APROXIMADAMENTE. UY, EL AMOR ERA PROFUNDO. REALMENTE ME SENTÍA BIEN DEPRIMIDA Y CREO QUE TENGO LA OPORTUNIDAD DE VOLVER A... DÉJAME HACER UN CORTO RECESO. ¿HAY TESTIGOS AQUÍ? SÍ, HAY TESTIGOS. CUANDO REGRESEMOS QUIERO QUE ME DIGAS SI ES CIERTO LO QUE ESTE NIÑO ME DIJO DE QUE NO COME, DE QUE EL REFRIGERADOR ESTABA CON CADENAS, DE QUE TRABAJABA... NO, ME LO DICE DESPUÉS DEL RECESO Y EL DINERITO DE SU TRABAJITO EN EL CARWASH, TODO ESTO ME LO EXPLICA DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. SIEMPRE HABLAMOS Y REPUDIAMOS A LAS MUJERES QUE SON MÁS MUJERES QUE MADRES, PERO SE NOS OLVIDA QUE EL PADRE TIENE LA MISMA OBLIGACIÓN DE SER MÁS PADRE QUE HOMBRE... Y NO TODOS LO SON. FABIO TIENE 17 AÑOS DE EDAD, ESTÁ AQUÍ DEMANDANDO A QUIEN ELLA QUIERE QUE LE DIGAN MADRASTRA, PERO NO ERA MADRASTRA PORQUE ELLA NUNCA ESTUVO CASADA NI CON EL PADRE DE ÉL, NI LA RELACIÓN FUE TAN GRANDE COMO PARA LLAMARSE TAMPOCO MADRASTRA. ESTA EXIGIENDO LA EMANCIPACIÓN Y ADEMÁS CIEN MIL DÓLARES QUE ESTA SEÑORA HEREDA DE SU PADRE. EL PADRE LE DEJÓ LA HERENCIA A ELLA. VE QUE ESE HOMBRE NO ERA NI TAN PADRE. ¿POR QUÉ ESTABA EL REFRIGERADOR CON CADENAS? DOCTORA, EL REFRIGERADOR, ÉL TENÍA SU REFRIGERADOR Y NOSOTROS UN REFRIGERADOR. ¿POR QUÉ? PORQUE CADA QUIEN COMÍA COSAS DIFERENTES Y QUERÍAMOS QUE ÉL TAMBIÉN TUVIERA LA RESPONSABILIDAD DE ÉL COMPRAR SUS COSAS Y QUE APRENDIERA A SER UN POCO MÁS RESPONSABLE Y MÁS ADULTO. ÉL ES MENOR. SI EL PADRE TE DEJA CIEN MIL DÓLARES A TI Y TE DEJA LA CUSTODIA DEL NIÑO, A TI COMO QUE NO TE CUADRA ASÍ PENSAR QUE PARTE ESE DINERO DEBE HABER SIDO PARA MANTENER A SU HIJO HASTA QUE POR LO MENOS TUVIERA UNA MAYORÍA DE EDAD. PORQUE ESO ES ILÓGICO. TE ESTÁ DEJANDO LA CUSTODIA DE UN MENOR, TE DEJA CIEN MIL DÓLARES TODO DENTRO DEL MISMO DOCUMENTO Y TÚ LO QUE HACES ES HACER PLANES PARA IRTE CON TU NUEVO AMANTE, PROHIBIRLE A ÉL QUE COMA... ME PERMITE, ESTE NIÑO ES UN FALTA DE RESPETO, UN MAL EDUCADO, UN MAL PORTADO CONMIGO Y REALMENTE YO CONSIDERO QUE... POR ESO VENGO HASTA DANTE USTED PARA QUE TOME LA DETERMINACIÓN DE LA EMANCIPACIÓN, PORQUE YO NO PUEDO MÁS CON ÉL QUE EL GOBIERNO O EL ESTADO TOME ACCIÓN CON ÉL, PORQUE NO ES COMO ÉL SE PINTA. ¿Y POR QUÉ LE QUITASTE EL DINERO DE SU TRABAJO? NO, EL DINERO DE SU TRABAJO NO SE LO QUITÉ. SIMPLIARAMENTE ÉL TRABAJA Y EN LA CASA SE TIENEN QUE PAGAR MILES, PORQUE ESTAMOS EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y HAY QUE PAGAR RENTA, HAY QUE PAGAR MUCHO... NO PUEDE COMER LO DE ELLA, TIENE QUE COMPRARSE SU COMIDA Y CON EL DINERO QUE GANA PARA COMER, ELLA SE LO QUITA PORQUE HAY QUE PAGAR COSAS EN LA CASA Y EL PADRE LE DEJÓ CIEN MIL DÓLARES A ESTA SEÑORA. YO NO SÉ, AQUÍ NO HAY QUE SER GRAN ÁRBITRO NI GRAN JUEZA, AQUÍ NO HAY QUE SER GRAN ABOGADO, A MÍ ME PARECE QUE AQUÍ LO QUE HAY ES QUE ESCUCHAR. LA DETERMINACIÓN... A VER, ¿POR QUÉ TÚ METÍAS AL PADRE DE ÉL EN TUS PROBLEMAS DE TU EX? ¿POR QUÉ TÚ LO PONÍAS EN SPEAKER PARA QUE ÉL LO OYERA? ¿POR QUÉ TÚ HACÍAS ESO? PORQUE ERA UNA MANIPULADORA. NUNCA HE SIDO MANIPULADORA. ¿POR QUÉ LO HACÍAS? ESAS SITUACIONES OCURRÍAN POR LA PRESIÓN DE LA AGRESIVIDAD QUE ÉL ME TENÍA, QUE ME OLGABA... O sea, ÉL ERA AGRESIVO CONTIVE Y CUANDO TU EX TE LLAMABA, TÚ LO PONÍAS EN SPEAKER PARA QUE ÉL SE PUEDE QUE ÉL ME EXIGÍA QUE ÉL QUERÍA OÍR CON QUIÉN YO HABLABA PORQUE SI NO ME AGREDIA. AH. ÉL FUE BIEN AGRESIVO Y VIOLENTO CONMIGO. OK. Y ÉL TOMÓ LA DETERMINACIÓN DE DEJAR ESE DOCUMENTO A MI NOMBRE, MÁS NO A NOMBRE DE SU HIJO, POR ALGO SERÍA. BUENO, PERO TE DEJÓ LA CUSTODIA DEL NIÑO TAMBIÉN. TÚ MUY CONVENIENTEMENTE TE ESTÁS ATANDO A LOS 100.000 DÓLARES, PERO A LA CUSTODIA DE ÉL QUE TAMBIÉN TE LA DEJÓ PORQUE TE DEJÓ LAS DOS COSAS. ESE NOBLE SE LA QUIERE SOLTAR, RÁPIDO, E IRTE CON TU AMANTE. TÚ TIENES TESTIGO. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA. BUENAS TARDES, DOCTORA. BUENAS TARDES, SU NOMBRE. HUMBERTO. ¿Usted QUIÉN ES? EL TESTIGO, NOVIO DE LA ACUSADA. AH, TÚ ERES LA NUEVA PAREJA DE LA DEMANDADA. SÍ, SEÑORA. ¿Y CÓMO SE CONOCIERON USTEDES? QUÉ VACO, NI QUÉ VACO. TÚ TE LA PASAS HACIENDO NA... TODO LO ÚNICO QUE HICISTE FUE ESTAR CON ELLOS SOLO PORQUE... NO HABLES CON EL DEMANDANTE, HABLÁ CONMIGO. SEÑORA. ¿CUÁNTOS AÑOS TE LLEVA ELLA A TI? 20 AÑOS. AH, 20 AÑOS. ¿Y TÚ EN QUÉ TRABAJAS? ESO NO LE INCONVENE EN ESTE MOMENTO, NO. PERDÓNAME, TODO LO QUE YO TE PREGUNTE A MÍ ME INCONVE. ¿EN QUÉ TRABAJAS? NO TRABAJO EN ESE MOMENTO. NO ESTÁS TRABAJANDO. NO, SEÑORA. ¿Y PORQUE NO TRABAJAS? PORQUE NO LO NECESITO. AHORITA ESTOY VIVIENDO MUY CÓMODAMENTE. O SEA, ELLA TE MANTIENE. NO, NO ME MANTIENE, PERO VIVO MUY CÓMODAMENTE. ¿CÓMO VAS A VIVIR CÓMODAMENTE SI NO TIENES INGRESOS Y NADIE TE MANTIENE? ALGUIEN TE TIENE QUE MANTENER. ESO NO ES INCONVENCIA. YO SOLO YA VIVO Y YA, PUNTO. PORQUE ES UN VIVIDOR, DOCTORA. CON EL DINERO DE LA HERENCIA DEL DIFUNTO, ¿VERDAD? HEMOS DECIDIDO TOMARNOS UN TIEMPO. ¿TÚ TIENES TESTIGO? SÍ, SEÑORA, DOCTORA. YO TENGO TESTIGO. VOY A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA RECIBIEMOS TUS TESTIGOS, NUESTROS EXPERTOS, Y LE DAREMOS SOLUCIÓN A ESTE CASO. CONTINUAMOS CON ESTE CASO DONDE FABIO, DE 17 AÑOS, ESTÁ DEMANDANDO A SU CUSTODIANTE. NO LE PUEDO DECIR QUE ES LA MADRASTRA PORQUE NO ESTUVO CASADA CON SU PADRE. PASEMOS AL TESTIGO DEL DEMANDANTE PARA DESCIFRAR ESTO Y LA FORMA EN QUE CIERTOS SERES HUMANOS SE COMPORTAN. BUENAS TARDES, DOCTORA. SU NOMBRE. MI NOMBRE ME LLAMO Jairo. YO SOY TESTIGO DEL DEMANDANTE. DEL DEMANDANTE, FABIO. Y YO SOY BUEN AMIGO DE FABIO Y MÁS MEJOR AMIGO DE SU PADRE, DON FABIO. O SEA, TÚ ERAS MEJOR AMIGO DEL PADRE DE ÉL. SÍ. OK. SOY YO, DOCTORA, VENGO AQUÍ ESTA TARDE A DECIRLE A USTED TESTIFICAR QUE YO ERA MUY BUENOS AMIGOS CON ÉL Y QUE YO TRABAJABA EN EL MOTEL DONDE ELLA DESCARADAMENTE VENÍA CADA VIERNES, VIERNES TAS VIERNES, SE REÍA JAJA EN MI CARRA Y TRAÍA A ÉL Y AL HOMBRE QUE ESTÁ EN LA CÁRCEL QUE DISPARÓ AL PAPÁ DE ÉL. O SEA, QUE ELLA SE ENCONTRABA TODOS LOS VIERNES CON ALGUIEN EN ESTE MOTEL. TODOS LOS VIERNES. Y ELLA SABÍA QUE TÚ ERAS AMIGO DEL PADRE DE ESTE NINO. ELLA SABÍA, DOCTORA. ELLA SABÍA QUE YO ERA MUY BUENOS AMIGOS Y SE REÍA EN MI CARA. ELLA, SEÑORA, LO HIZO A PROPÓSITO. ¿QUÉ HICE A PROPÓSITO? ELLA QUERÍA ESE DINERO. ELLA QUERÍA ESE DINERO. ESO NO TIENE QUE PORQUE CONTARLO. SI TRABAJAR EN UN MOTEL NO TIENE QUE CONTAR, ES LA CULPABLE. OK. UN MOMENTITO. TÚ ME VAS A DECIR A MÍ QUE TÚ NUNCA LE DIJISTE AL PAPÁ DE ESTE NIÑO QUE TÚ ESTABAS VIENDO A LA MUJER EN EL MOTEL TODOS LOS VIERNES CON UN HOMBRE DIFERENTE. Y RESULTA, DOCTORA, QUE YO SÍ LE CONTÉ AL PAPÁ DEL SEÑOR. YO NO AGUANTABA MÁS. ERA VIERNES, TRAS VIERNES, TRAS VIERNES. YO COGÍ EL TELÉFONO, LE LLAMÉ AL PAPÁ Y LE DIJE QUE NO, YA NO AGUANTABA MÁS, QUE ME DISCULPARA, PERO SU MUJER LA HA VISTO CONSTANTEMENTE EN EL MOTEL. JUSTAMENTE. ENTONCES, TÚ ERES EL CULPABLE DE LO QUE SUCEDIÓ, PORQUE ÉL LLEGÓ AL HOTEL POR ÉL ENTONCES. Y ÉL LLEGÓ PARA VER POR SIN PROPIOS OJOS EL PAPÁ LLEGÓ Y ES DONDE EL QUE ESTÁ EN LA CÁRCEL, SE ENCONTRÓ CON EL PAPÁ DE ÉL Y ES DONDE HUBO EL INCIDENTE Y LO DISPARÓ. ¿Y QUIÉN FUE EL RESPONSABLE DE LA LLAMADA PARA QUE ÉL LLEGARA AL HOTEL ENTONCES? O SEA, MIREN LA LÓGICA DE LA SEÑORA ARPÍA ESTA DegENERADA QUE ESTÁ PARADA AQUÍ, PORQUE NO HAY OTRA MANERA DE DESCRIBIRLA. LA CULPA ES DEL QUE DELATA LA FECHORÍA QUE COMETÍA ELLA. SU DESLEALTAD, SU TRAICIÓN, SU PROVOCACIÓN, ÉL LA DELATA A SU AMIGO Y EL CULPABLE ES ÉL POR DELATAR LA VERDAD. NO ES ELLA POR TRAICIONAR, PONER CACHOS. ES QUE EL MUNDO O ESTÁ VIRADO AL REVÉS O EL DESCARO DE LA GENTE. A ÉSTE TAMBIÉN LO VISTE EN EL MOTEL. TAMBIÉN. IGUAL CON EL QUE ESTÁ EN LA CÁRCEL QUE MATÓ AL PAPÁ DE FABIO. O SEA, QUE IBA CON LOS DOS. ELLA LO MISMO SE CAMBIABA DE UNO CON EL OTRO. PERO TÚ LO QUERÍAS CON LOS DOS, SEÑORA. O SEA, QUE ELLA LO ESTÁ CONFIRMANDO. DILLE A LOS EXPERTOS QUE PASA ANGEL LEAL Y EL DETECTIVE PEÑATE. ELLA CONFIRMANDO LO QUE TÚ ESTÁ DICIENDO. ELLA TIENE VIDEOS. PERO SI NO HACE FALTA EL VIDEO, TÚ LO ACABAS DE CONFIRMAR. TÚ LE DIJISTE CHISMOSO, NO MENTIROSO. ¿Y TÚ SABES QUÉ PASA? QUE LA CONCIENCIA NOS TRAICIONA. CON ESA CARITA HIPÓCRITA QUE TE HACE... SÍ. PERO SE TE SALIÓ SOLITO. SOS CÍNICA. MIRE, A ELLA LE GUSTA SER CINICONA. ELLA ES DE ESTAS MUJERES QUE LE GUSTA ESA PROVOCACIÓN. AHORA, DEBO DE DESTACAR, EXISTE UN ESTATUTO, EL SLAYER STATUTE, EL ESTATUTO DEL ASESINO, QUE BÁSICAMENTE PROHÍBE QUE ALGUIEN SE BENEFICIE ECONÓMICAMENTE DE LA MUERTE DE ALGUIEN SI LA PERSONA PROCURÓ ILEGALMENTE E INTENCIONALMENTE LA MUERTE. O SEA, Y ESTO PROHÍBE QUE ELLA SEA LA BENEFICIARIA TANTO DE LA HERENCIA O DE LA PÓLICA DE SEGURO DE VIDA, SI SE PUEDE DEMOSTRAR ESTO. DE HECHO, HAY UN CASO FEDERAL RECIENTE, STEVENSON VERSUS PRUDENCHO, QUE DICE QUE NO NECESARIAMENTE LA PERSONA TIENE QUE SER ACUSADA FORMALMENTE EN UN CASO PENAL PARA QUE LA CORTE CIVIL DETERMINE QUE ELLA PUDO HABER PROCURADO LA MUERTE DEL ASEGURADO O DIFUNTO. Y AQUÍ HAY UN PATRÓN DE COMPORTAMIENTO QUE PUDIÉRAMOS INTERPRETAR COMO QUE ELLA ESTABA PROVOCANDO LA MUERTE DE ESTA PERSONA. CLARO, USANDO MI SENTIDO COMÚN SOLAMENTE, ES BIEN OBVIO QUE ELLA ORGANIZÓ, PLANIFICÓ Y LE CAUZÓ LA MUERTE AL MARIDO. AHORA, NO CREO QUE EN ESTE MOMENTO TENEMOS SUFICIENTE PARA PONERLE CARGOS PENALES, PERO SÍ PODEMOS ABRIR UNA INVESTIGACIÓN PORQUE YA SABEMOS QUE ELLA, VAYA, TUVO POR GANAR ALGO DE TODO ESTO. O SÍ, SÍ, ELLA IBA A LUCRAR DE ALGUNA MANERA DE LA MUERTE DE ESTE HOMBRE. Y NO SÉ SI LE INFORMÓ A LOS DETECTIVOS EN ESE MOMENTO DE QUE VIÓ UNA POLICIA DE VIDA, ASÍ QUE TENEMOS QUE MIRAR TODO ESTO OTRA VEZ Y QUIZÁS EL HOMBRE QUE ESTÉ PRESO TAMBIÉN PUEDE SER OTRA VÍCTIMA. VEN ACÁ. ¿TÚ NO TIENES MEAN NINGÚN FAMILIAR? NO, DOCTORA, AHORITA YO NO TENGO NADIE. ¿TÚ NO TIENES NI PRIMOS? NO. ¿NO TIENES A NADIE? NO, DOCTORA. ¿Y CÓMO TE SIENTES? MUY MAL. DESPUÉS DE LA MUERTE DE MI PADRE, LA VERDAD LE HA PASADO BASTANTE MAL, DOCTORA. Y... ME GUSTARÍA GRADUARME Y HACER MI VIDA APARTE. ¿YA TÚ COBRASTE EL SEGURO? SÍ. ¿Y DONDE LO TIENES? EN UN BANCO. ¿EN UNA SUCURSALA QUE EN MIAMI? SÍ, DOCTORA. PERFECTO. MUY BIEN. VUELVE A TU PODE. MUY BIEN. GRACIAS. DECISIÓN DEL CASO. CONCEDO LA EMANCIPACIÓN PORQUE ESTE CHICO YA HA DEMOSTRADO QUE TIENEN LA CAPACIDAD DE ESTUDIAR, IR A LA ESCUELA, TRABAJAR, DE VENGAR FONDOS, MANTENERSE SOLO, ENFRENTAR COSAS QUE LOS CHICOS NO TIENEN QUE ENFRENTAR A SU VIDA, ESPECÍFICAMENTE LA FLOJERA DE LOS PADRES. Y HAY HOMBRES QUE SIMPLEMENTE SE CIEGAN CON LAS MUJERES, PIERDEN LA LÓGICA, SENTIDO COMÚN, SE LES OLVIDA TODO, HIJOS Y TODO. PERO EN ESTE CASO YO ESTOY CONVENCIDA QUE ESTE HOMBRE LE DEJÓ LA CUSTODIA A ELLA Y LE DEJÓ PENSANDO QUE ELA IBA A UTILIZAR ESE DINERO PARA AYUDAR A CRIAR EL HIJO. LO QUE PASA QUE EL MUY BRUTO... ¿TUÁS PARA QUE TE DEJÓ LA CUSTODIA DEL NIÑO? POR SÁNDANO, ¿NO? NO SE IMAGINÓ JAMÁS QUE TÚ TE IBAAS A BUSCAR OTRO HIJO, PORQUE TÚ LO QUE HECISTE ES BUSCARTE OTRO HIJO, ESTO ES UN HIJO PARA TI, OK. 20 AÑOS LE LLEVA Y LARGARTE. Y NO TE INTERESÓ NUNCA ESTE MUCHACHO. ES QUE SU CONDUCTA... VOY A EMITIR UNA ORDEN PARA QUE INMEDIATAMENTE TE TRANSMITAN LOS FONDOS DE 100.000 DÓLARES A TI PARA QUE CON ESE DINERO PUEDAS TERMINAR TUS ESTUDIOS Y EMPRENDER UNA NUEVA VIDA LEJOS DE ESTA BRUJA. HE DICHO, GASO PERDADO. SEA CORTÉS, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE, QUE FALTA QUE NOS APAREN. OIGA, MUCHAS GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS. NOS VEMOS PRONTO.